¿Cómo se planteó? Y hice un pequeño texto, no se preocupen, no es muy largo. Y dice así. La idea de este libro no es nueva, tendrá 10 años o más. 10 años que tuvieron que pasar para que me diera cuenta que lo más importante respecto a la literatura es saber que tienes una historia que contar. Hacer literatura es eso, es estar consciente de tu propia situación, de tu espacio bajo el sol. Declararte escritora es encontrar tu voz, tu propia historia y luchar por vencer tus miedos y dejar que el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Se escucha muy fácil, pero en realidad es encarar toda una realidad, un marco social y tomarte en serio, disciplinarte y sobre todo obsesionarte por lo que haces. Además, en mi caso es ser ante todo lesbiana y ser alguien que solo por su existencia misma ya es parte de una minoría, me guste o no. Así que decidí seguir mi propia voz. Me di cuenta de eso y pensé, no soy más de lo que está entre estas líneas, pero eso soy y eso es lo que tengo que ofrecer. Mi voz, una voz algo extraña, algo lesbiana, un poco feminista, bastante desencantada. Eso, queridos futuros lectores y lectoras, es lo que tengo aquí entre mis manos. Les ofrezco eso, un sueño. Un sueño que gracias a la amistad y la confianza de las personas que me rodean se llevó a cabo y hoy estamos aquí. Esta versión de los hechos puede sonar muy bonita, pero no dice mucho de lo personal y eso es lo que me gustaría romper en esta ocasión, que tengo la oportunidad de hablarte directamente. Creo que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que está a punto de perderlo. Hace un año y medio aproximadamente, pasé por una experiencia muy extrema. Pasé por esos momentos que los hipocondriacos fantasean y sufren y los que están sanos de espíritu rehúyen tan siquiera imaginar. Viví esa escena surrealista, de esas cuando llegas al doctor y te diagnostican una enfermedad cuasi-terminal o terminal en algunos casos, como el cáncer. Y no solo eso, cáncer de pulmón. Y no tienes tiempo para lágrimas ni para escenas de derrumbe psicológico como en las películas. La verdad, si quieres estar bien, aprendí. Debes tomar la vida como viene y yo abrí mis brazos a este principio y no lo solté. La vida es lo que es. Es maravillosa, pero es cruel también. Y es un abanico infinito de posibilidades. Hace un año y medio tenía la posibilidad de morir en un futuro muy próximo. Fui voluntariamente sometida y sin prácticamente buen pronóstico a una operación donde removieron parte de mi pulmón derecho y después pasé por la quimioterapia y la radioterapia como respectivos postres. Ahí me conocí un poco más. Nada me importó, ni perder peso, ni que mi movilidad fuese casi nula. Solo quería ver la luz de otro día y del siguiente. Ni siquiera quería dormir. La luz de la ventana, aunque fuese escasa, era lo mejor del mundo. Ese calor hacia el mediodía colmaba todas mis expectativas. Estaba instalada, pues, en el reino de la enfermedad y desde ese espacio intemporal me relacionaba con el resto de los humanos, los que permanecían sanos con un poder que yo no poseía. Escribir entonces se transformó en una negociación con la muerte, una prórroga y en ese aplazamiento se me ocurrió también preguntar por qué, por qué a mí y tratar de darle respuestas sensatas que, debo decir, no las hay, que en realidad no existen. El cáncer es una enfermedad y no escoge cómo es ni por qué es. Además, desconfío de las teorías psicoanalíticas que remarcan la culpabilidad que se pega al cuerpo y se transmuta en un núcleo de castigos y dolor. Dudé de muchas cosas, entre ellas de la ciencia que mata a tus células madres para salvarte. Pero en un momento, cuando sentí la muerte cerca, dejé a un lado las preguntas que no servían. Si bien soy un alguien que duda, en ese momento de mi vida, opté por la certitud ciega de la fe. Debo decirlo y ser honesta, que la fe fue muy importante. Sin fe, no sé si hubiese sido tan ciega mi determinación, pero algo toqué en todo ese caos que me permitió proseguir con vida. Algunos me llaman experiencias cercanas a la muerte. Por ello, no tengo ningún reparo en decir que mi fe, en eso informe y panteísta que etiquetamos limitadamente como Dios, hizo las cosas un poco más tersas, menos difíciles. Era una energía que entraba en mi torrente sanguíneo, como palabras que me suscribieron viva muchas veces. Gracias a todas las personas que con su presencia me acompañaron en esos momentos, a las llamadas de amigos que estaban lejos, a los que me visitaron y alegraron mi vida más de una vez, con sus historias del exterior, de ese afuera que se me negaba, y sobre todo mi pareja que estuvo noche y día conmigo. Cuando estás en esas condiciones, y solo el hecho de respirar es un triunfo, empiezas a discernir lo que vale la pena de lo que no. Hace unos meses recibí la buena noticia de que el cáncer se curó. Estoy contenta, pero aún faltan cuatro años, más para estar seguros de que no regresará. Mientras tanto y contra todos los pronósticos, me decidí a pedir ayuda a mis amigos, a Luis Córdoba, mi correctora de estilo, que está aquí de a mi lado, y a Alex Morales, mi coordinador editorial, que se encuentra en la parte de atrás, quienes son fundadores de Pines Ediciones, para que me ayudaran a darle forma a todas esas historias que siempre escribí, pero que dejé para otro día, porque el dinero no alcanzaba, porque tenía que trabajar, ya saben, todas esas excusas que parecen válidas y maduras. Pero todo ese tiempo que estuve en una cama atendida sin poder hacer nada, me hizo pensar que qué quería hacer, que el tiempo que me quedaba de vida sirviera para alguien, darle una dirección, un objetivo, y lo fijé, hacer lo que más me gusta, escribir, leer, escribir y producir un libro, historias. Yo no tenía nada que perder, al contrario, me fijé un plan, no dejar pasar un día sin escribir una línea al menos, no dejar pasar un día sin dirigirme hacia mi objetivo. No se preocupen, ya voy a terminar. Pero cuando escribes, ¿cómo le iba a hacer para que alguien escuchara mi voz? Ahí viene lo divertido. En esto, mi chica y una de mis mejores amigas me dieron la idea de poner un blog, y lo hice. Después, por la sorpresa, había una centena de lectores y lectoras, por cierto, el blog se llama osilisramos.com, wordpress.com, la puerta en el muro. Me sorprendió, pues, que el blog lo destiné a mis pensamientos de lo cotidiano, a lucha contra el cáncer, a dar esperanza a otros que pasan por lo mismo y a la literatura. Sobre todo, hablando de esos pliegues de la vida, de los cuales nadie se siente a gusto para hablar, aunque constituyen eso, la vida misma. Es una combinación de estar enfermo y sano. Son estados alternos contiguos, pero separados por las palabras que asustan, como cáncer y VIH. Además, son palabras que estigmatizan y impunden miedo. Los enfermos siempre pueblan las historias de terror y los hospitales. No andan entre nosotros. Y eso es muy alejado de la realidad. Así que sobre todo centré mi escritura en lo vulnerable, en eso de lo que nos cuesta hablar, en eso que nos hace humanos, en la falla, en la derrota, en esa capacidad de imperfección. Así uní las historias del libro. Ese es básicamente el hilo conductor y el blog son como espejos. Los dos han sido la experiencia. Ambos son experiencias que recomiendo. En el libro perdí 10 años, dudas, mis temores, mi literatura lésbica, mi voz de mujer y del blog he obtenido solo regalos, como entablar conversaciones con gente que viene y te cuenta sus experiencias, a veces en secreto, a veces en público y de comentarios. Es enorme sentir que nuestra condición humana toma forma de comunidad virtual y es un cuerpo que escucha, interactúa. Eso fue impresionante. Además es preciso que lo diga. Esa parte de Internet sigue siendo gratuita. A una democracia en los medios es posible. Así que pensé, ¿por qué no tomar ventaja y llevarlo a fondo? Imprimir el libro y ponerlo a la venta también en Internet. Así podría llegar a más gente. Esa es mi propuesta. Creo que nuestra generación sufrió de una no identificación. Es hora de tomar esos espacios que quedan. La radio por Internet, los foros, los blogs, también Facebook bien utilizado. Creo que todas son herramientas que deben servir para expresarnos, que deben ser parte de nuestra vida diaria y que deben ser parte de nuestro derecho a un espacio bajo el sol. No contra los grandes emporios, sino más allá, como la base de lo que se nutra todo. La opinión que tenemos es un diminuto punto que se puede volar una línea abriendo dos puntos que se unan, que se expresen mutuamente y después se pueden empezar a hablar de comunidad. Este panel me parece ejemplo claro de lo que hablo. Trabajamos con Fides durante aproximadamente un año a larga distancia o más. Vía Skype, hubo altas y bajas, hubo días buenos, días malos, malentendidos bastantes, pero también muchos entendimientos profundos al final. Creo que hay una posibilidad de democratizar la palabra y hacer que un espacio. Como en este momento, con estas palabras, ustedes me dieron un espacio de escucha. Eso es, a grandes rasgos, lo que quería decirles de cómo se inició la idea de este libro. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias.